Bueno, nos ha llegado esta carroza de Disney, de Jim Shore, que ya sabéis que es este hombre que hace así como las figuras de resina, pero como si fueran talladas en maderita, ¿veis? Pero mirad qué tamaño, es que es la carroza de cenicienta, con cenicienta adentro, y viene con luz y todo, mira, 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 qué monada, por favor, es que es gigante. Qué monada.